Vamos a bailar con Uriel Reyes Oye Uriel Reyes Echa el sabor Este ritmo Sonido Las 82 Que sabor La ropa La ropa Con un sonido Con un sonido De la ciudad Vamos a cumplir Los parques son los hiceremos Y Nacionosas Nunca cambiaremos Loco y el caballo El cótex y Lupita Para el pandera Para el llego y el negro Para el rufi y el chuchis El travieso Para Miguel, el alba y el gollis Con los hermanos de cuidado Esta noche el güerito son los 182 Para el carro Tu caliente Neymar Para el campano Con la campana Todos los malos son de esta telpa Con la campana Que tiene la costa El güerito sabrosito 82 Tu pequeño Valentín Con el tigre sabanero Con el tigre sabanero Con el campanero Porque ella quiere bailar Salmanitas y el bebé Esa noche para el bilber Y el cero Toda noche en la travesa Vamos ver con el tigre Vamos a la costa mexicana Fuera Fuera Chimis Gonzalo Biro Ella dice queям La pedrita de los pavos Los malditos pavos sente nóidós También el poncho, el kil El panero Están patito Mique y Oscar El pecho es peluza con su móvil Calujitos, muñequita, every pow pow Marilla, chaparro, su amor, vale Vale, Kik, es Piquechi, Marta Chica, es Calpa Leti, las compades del sabor El chaperito de los pavos ¡Caño, la costa de la negra! ¡Ajá! Llamando a campanera ¡Venga el sabor, sabor! ¡Caño, las hermosas hermanas Díaz! ¡Caño, la costa de la negra! ¡Echale sabor! ¡Caño, la costa de la negra! Llamando a campanera ¡Caño, la costa de la negra! Para Beti, la perrita de los pavos ¡Caño, la costa de la negra! Llamando a campanera Para Armando, personas iguales ¡Para el gordo, un oj, dos! ¡Ay, contigo, el rey, con el zafa! ¡Caño, la chica, pascica! ¡Porque como el demonio de Tasmania ¡Nos volvemos locos con tu ritmo y tu sabor! Toda la banda que manda Si se escucha bien chungol Todas las manos unidas Nacho con traviesos, los malditos llopetos Cagno 7, 82 Finas y Aguilar Locos del barrio 15, 9 Rico Solover El Perfer, el Dilber, el Champi y el Manitas El Pequeño Cristian El Bull, el Aire Quedo Cervacito y la Pequeña Plata Veni 6, 6, el Chiquito 82 Cañalito 57 El Paquito Cachilango 82 Pelipante que chapele Para Armando Veni 6, el Chiquilín siempre contigo y el Reyes Las Tumbe de Ante Nivel Caradón y Sirona Amor Voces para ser pasados en la Galáctica Pero el Dilber Todas las chicas de traviesos Panacito colombianos de la Galáctica Esta noche Para Toda la banda de Ante Nivel Hay con el Reyes Para el Duco En la Silla Roja Segación 82 Desde Bambalos de la Tlaxcala El Hino Más Unido Apocalipto Vaya Palo Ches Toda la banda de la Lupita Salsera El Chama Loco, 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 loco Que me constelación 82 Tan los hermanos que bailan chingones, bonitos, mi querido Lala Venga Jessica Martínez Vamos Báilalo Para Este es Javi López Ahí güey Para el palma y todos los chingones Saludos Hacemoslo Báilalo Báilalo Este brito Sabrosito Échale sabor Báilalo 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 Ya llegó la campa Ya llegó la campanera Este campano costa colombiana La mujer más cumbia Báilalo 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 Échale sabor Báilalo 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 Échale el sabor, la mujer más cumbia para. Échale, 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 échale. Esta noche, Julio Reyes. Uriel Reyes el de las cumbias de alto nivel.